Hola, mi nombre es Alejandra y hoy reseño El latido de la tierra de Luz Gavas. En esta novela la protagonista principal, Alira, es una mujer de 40 años que vive en una mansión. Esta mansión pertenece a su familia desde hace generaciones y para conservarla, para mantenerla, se ve obligada a alquilar las habitaciones de la misma a un grupo de amigos de su adolescencia y a un amor de su adolescencia. La novela también trata el tema de los pueblos abandonados de España, ya que cerca de la mansión Elegía está el pueblo Aquilarre, que es un pueblo abandonado, porque sus tierras fueron expropiadas por el Estado con fines de reforestación. En el momento en que Alira alquila, digamos, la mansión a estos amigos, el pueblo empieza también a cobrar vida porque empieza a ser ocupado en forma ilegal por algunas personas de la ciudad que buscan la tranquilidad en la paz del campo y buscarse un futuro, ¿no? Pero es una ocupación ilegal. Dentro de las paredes de esta mansión hay muchos secretos, muchas intrigas, surge una desaparición, que luego sabemos que es un asesinato. Entonces, también tiene la novela Tintes de la novela Negra. Pero fundamentalmente la novela va, en mi opinión personal, acerca del sentido de pertenencia, el amor a la tierra, el amor al ira, que tiene ese amor incondicional hacia sus raíces, hacia su tierra, hacia su mansión, hacia el pueblo mismo incluso. Los invito a que vean esta hermosa novela que escribió Luz Gaba, que tiene sartos cronológicos, pasado y presente, en base a estos tintes de la novela Negra. Tiene un amor, unas segundas oportunidades en amor. Tiene realmente, y a mi criterio, tiene un final muy esperanzador. Así que sin más, los invito a leer El latiro de la tierra, de Luz Gaba, para los apasionados de este género y de esta temática. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias, que estén bien.